Hoy, pues también tratando de buscar la economía del equipo, se está por acá en el centro de la ciudad exhibiendo la motocicleta que se rifará en los próximos días. Sí, Armando, aquí estamos dando un poquito del tiempo del domingo porque los demás días son días muy difíciles para uno como empresario pero estamos aquí pues tratando de vender los números de la rifa de la motocicleta esperando que el público se acerque y compre su boleto para poderse ganar esta Pulsa 180 que es una motocicleta muy buena y va a ser prácticamente ya tenemos a 12 días de que se lleve la rifa entonces esperamos que la gente llegue y nos apoye. ¿Cómo les está yendo, Milton? Porque hoy también hay que ver que hay poca circulación de gente. Bueno, lo que pasa es que ya el domingo por la tarde venimos un poquito más temprano y había mejor movimiento. Ahorita ya ha bajado la afluencia de personas pero aquí estamos, uno, dos, tres que vendamos pues ahí vamos de a poco. ¿Qué ha respondido a la gente, Milton? Le miro una respuesta timorata, la verdad, eso me preocupa bastante porque recuerde que nosotros tenemos un proyecto pues que queremos que sea pues de lo mejor posible y esperamos que la respuesta hacia Social Sol de la gente sea más contundente y nos colabore definitivamente y sea más suelta con el equipo. Bueno, usted está trabajando, Milton, acá en la parte administrativa, buscando agenciar fondos, en el campo de la práctica deportiva, Milton, ¿cómo estamos? No, ya nosotros tenemos preparado todo, tenemos ya la cancha de las 15, hoy se estaba chapeando, ya se está arreglando porque el miércoles definitivamente el miércoles se empiezan los entrenos por la cuestión del huracán pues corrimos dos días la fecha para poder organizar mejor muchas cosas que no se pudieron hacer durante la semana pero ya hoy ya se está chapeando el campo, se están instalando las vallas para la U televisiva de la cancha 15 y muchas cositas que faltaban detalles pero ya el miércoles esperamos que ya todo esté arreglado. Hoy se va a acompañar de un grupo de apoyo y de la Junta Directiva. Claro, el grupo de apoyo siempre está pendiente de cualquier actividad, solo le llamo y ellos se presentan y eso es bueno. Lo que esperamos es la respuesta de la gente, que la gente sea más contundente, que nosotros vayamos viendo una medida, cómo podemos afrontar este torneo con las mejores armas y eso solo se consigue si nosotros estamos bien económicamente, si no estamos bien económicamente difícilmente podemos hacer un proyecto bueno que es lo que nosotros queremos. ¡Gracias!